Vamos a hacer un pequeño repaso del discurso que dio ayer el presidente Alberto Fernández. Estuvo de visita acá en Tucumán, se reunió con industriales, estuvo en San Javier, y esto es lo que dijo. Siempre es lindo venir a Tucumán, muy feliz de estar acá, en un momento singular de la Argentina. Allí en Alderete fuimos a una fábrica textil, cuyos dueños me habían mostrado en el mes de marzo del año pasado una empresa que tienen una fábrica semejante a la que vi hoy, que tienen en La Rioja, que estaba totalmente paralizada, y yo fui a anunciar que le iban a poner en marcha. Y tenía 16 empleados esa, la verdad era casi una fábrica fantasma. Y fui con toda la intención de que eso empiece a moverse. Bueno, ahora vengo de ver la fábrica que ellos tienen acá en Alderete. Es una fábrica que hoy produce un 50% más de lo que producía en octubre. Pero en octubre ya producía un 35% más de lo que producía en diciembre del 2019. El sector textil es un sector muy importante en la Argentina. Porque no solamente ha desarrollado un grado de nivel tecnológico muy alto y de calidad en sus productos muy alto, sino que da mucho trabajo, da mucha mano de obra. A mí me encanta verlos crecer así, pero me preocupa que los precios de los productos textiles crezcan como crecen. Porque es un problema que históricamente repetimos. Crece la producción, crece la demanda, aumentan los precios. Y enseguida viene la salida mágica de los que todos lo saben hasta que les toca gobernar. Dicen, bueno, si suben los precios de los textiles lo que tenemos que hacer es abrir la importación de textiles. Y cuando abrimos la importación de los textiles, lo único que hacemos es mandar a la muerte a todas estas empresas. Tenemos que terminar con este dilema. Hay que producir más y hay que cuidar a la gente. Hay que cuidar al consumidor argentino. La experiencia que acabo de vivir de la industria textil, porque es aplicable a muchos otros sectores, también a los alimentos. Y en los alimentos el problema es mucho más serio aún. Cuando uno dice que tenemos que cuidar el precio de los alimentos que consumen los argentinos, la harina, el pan, la carne, la leche, uno de los que está hablando es cuidar el bolsillo de la gente. Y que esto, que todos celebramos que ocurra, que la Argentina crezca, que los precios internacionales mejoren, que la Argentina exporte, que todo esto, que es glorioso y venturoso, no se nos vuelva en contra. Nosotros tenemos que integrarla a la Argentina. Es que la volvamos una región interesante para desarrollarse, producir, dar trabajo y crecer.